Buenos días, mirad que contento. Después de la limpieza, la cama, se ponen como bobinas. Y con pocas leches, ellos solo las reparten. No hace falta ningún repartidor. Venga, los terrenos buenos. Les encanta ella. Les encanta. Les encanta la cama nueva. Ahora, venga. Ya la tienen casi preparada. Ahora le dan otro viaje para acá. Venga, otro viaje para allá y la quedáis preparada ya. Qué contento estoy, eh. Qué contento. Venga, eh. Ahora, vaya. Madre mía. Algunos se rompen las patas de tanto correr. Venga, tú no quieres venir a salir en la foto. No quieres salir, ¿no? Vale. Bueno, vamos a dejar que ellos disfruten de los pocos días que les dura. Tirar la paja al suelo. Madre mía. Más de 100 euros que he echado de cama. Más de 100 euritos. Y los dos días. Dos días porque tenemos que ir el tío otro día buenísimo. Día buenísimo, ha llovido un poco esta noche y mañana ponéis mucha más agua. Venga, aquí os quedo con la alegría de los terrenos. Que vaya buen día.